Música Como ya es costumbre en esas fechas, las madres adoratrices colocaron en su capilla su famoso nacimiento del niño Dios, el cual consta de más de mil piezas Empezamos con uno muy pequeño, con unas piezas que son originales de España, nos los regalaron Empezamos con eso un poquito muy pequeño, al pasar el tiempo se han hecho figuras de cera se han tenido figuras de madera, de distintos materiales, las casitas que están de cartón hemos estado evolucionando La mayoría de estas piezas únicas son elaboradas por ellas mismas y desde hace más de 55 años se instala este tradicional nacimiento Los personajes tienen la vestimenta de aquel tiempo, como los judíos vestían, a lo que se dedicaba Pues lo más importante del nacimiento, pues es eso, es cristo-céntrico La capilla estará abierta al público hasta el 20 de enero para que puedan visitar y apreciar este nacimiento en horarios de 9 a 12 horas y de 16 a 19 horas Con información de Brenda Barajas, informa, Quasar TV ¿Ve sale el vídeo? ¡Ve sale el vídeo, lo que va a ubicar!